Venimos hasta Barrio Valverde y más precisamente a la calle Caseros al 1586 porque esta tarde se inaugura una nueva sede del Banco Central de Sangre. Estamos con su director médico, el doctor Horacio Carrizo. ¿Cómo estás Horacio? Bien, buenos días. Doctor, cuéntenos cuándo se va a realizar la inauguración y la invitación para la gente que quiere tener. Bien, como vos bien dijiste, esta tarde a las 19.30 horas tenemos una inauguración formal de las instalaciones del Banco de Sangre. Si bien venimos trabajando ya aquí en Caseros a partir del día 25 de marzo, el día de hoy a las 19.30 va a haber una inauguración que va a consistir en la formalidad que es el descubrimiento de plaquetas y un corte de cinta acá en el Banco de Sangre y posteriormente en un hotel de acá cercano vamos a hacer un pequeño ágape para las instituciones médicas y colegas y familiares que están invitados para este evento importantísimo para nosotros. La tecnología los va llevando a usted porque vemos aparatología realmente nueva y muy moderna aquí. Seguro, si bien nosotros estamos inaugurando esta nueva sede y con todas las comodidades y el confort para asistir a nuestros donantes de sangre, el Banco de Sangre viene funcionando ya desde el año 2000, ¿no? Lo que pasa es que desde el 2000 hasta el 2013 hemos funcionado en un edificio que nos permitió trabajar pero que ya no nos permitía crecer. Es así que el Banco de Sangre ha optado por tener su propia sede, una sede propia y como dije, construida de cero, pensada en el proceso de la hemodonación. La mejor atención de los donantes, una sala de espera amplia, una sala de extracciones que es la que estamos acá con 9 sillones de extracciones en donde uno podría atender en un periodo de 4 o 5 horas que tenemos a la mañana alrededor de 100 donantes que es lo que nosotros necesitamos, donde el donante está bien asistido, bien acompañado, bien acogido con una iluminación importante para las salas de extracciones y con la comodidad para que el donante se sienta contenido y podamos de esa forma conseguir mayores donantes de sangre en Córdoba. ¿Cuál es la importancia de donar sangre? La importancia de donar sangre, la población tiene que saber lo que está en que hoy sabemos de que ya no solamente tenemos que donar sangre para nosotros mismos o para algún familiar o para algún conocido. Hoy estamos tratando de los bancos de sangre y que la población tome conciencia de que tenemos que donar sangre para una población. Muchas veces la gente, más allá de no saber la importancia, también tiene un poco de miedo. ¿Qué le podemos decir a la gente para que se acerque? Seguro, los mitos de la donación están en toda la gente. La gente tiene que saber de que donar sangre no daña la salud, donar sangre no hace mal. Tampoco es eso, hay que mentir a la gente, donar sangre hace bien. Donar sangre hace bien porque sabemos que la gente necesita, pero el cuerpo mismo se encarga de restaurar esos glóbulos rojos que se van rompiendo. Entonces, lo que fundamentalmente quiere decir la gente que donen sangre, que donando sangre no se pueden contagiar de nada, que donando sangre no se engorda, que otros mitos que hay que deterrar, que la gente sepa que no tiene que venir a ayunas a donar sangre. El ayuno es solamente de cuatro horas y para sólidos. En esas cuatro horas alguien debería consumir todo lo que es líquidos, bien azucarados, té, mate, café, gaseosa, jugo de fruta. Imagínense una persona que cenó la noche anterior y va a donar sangre a la mañana y encima tiene una demora porque hay muchos donantes y pasa y saca sangre a las 10 de la mañana. Son 10, 12 horas que está sin ingerir alimento. Entonces la gente tiene que saber de que no hace falta el ayuno para donar sangre. Las condiciones generales, personas entre 18 y 65 años, mayor de 50 kilos y fundamentalmente sentirse sano para donar sangre y el hecho de acercarse para hacer un bien solidario hacia la comunidad.